Hola. Bueno, este es el tercer vídeo sobre el ejercicio 2 del tema 1, en el que veríamos precisamente el tercer apartado. Sería una continuación de los dos vídeos anteriores. Por lo tanto, en ese tercer apartado lo que vamos a ver es cómo cambiarían los costes de oportunidad y las decisiones de los cuatro amigos si el valor de los ingresos que cualquiera de ellos ganase en caso de tener el máster se redujese a 40.000 euros. El resto de circunstancias en el apartado B van a permanecer inalteradas. ¿Qué es lo que ocurre? Nos están diciendo que se está produciendo un cambio en los ingresos explícitos del máster, es decir, en el salario que yo voy a tener si consigo el máster. En el caso de que vosotros hayáis tenido en cuenta esos ingresos como implícitos, es decir, que los hayáis escrito desde el principio como si fueran un precio de reserva, puesto que realmente no los está ganando todavía, sino que es lo que piensan que van a ganar, pues sería igualmente un cambio en los ingresos implícitos del máster. Los resultados no van a cambiar, ya sean explícitos o implícitos, pero me interesa que en el examen, en el caso de que haya un ejercicio como este, expliquéis por qué creéis que es precio de reserva o por qué creéis que es ingreso explícito. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues vamos a ir directamente a los resultados. En el caso de Javier, el excedente económico de quedarse en Madrid sería 0, que es ingreso explícito, no gana nada por estar en Madrid, más 0, que es ingreso implícito, menos, no había precio de reserva por quedarse en Madrid, menos 0, más 0, no tiene costes ni explícitos ni implícitos en un principio, que son los que estamos calculando, pero bueno, no había costes de reserva. Pues esto va a ser igual a 0, el coste de oportunidad de quedarse en Nueva York. Eso va a ser el valor de la alternativa, es decir, el excedente económico de irse a Madrid, de quedarse en Madrid, va a ser 0, por lo tanto, el coste de oportunidad de Nueva York va a ser 0, ¿vale? Porque es el valor de la alternativa. El excedente económico de irse a Nueva York, pues eso sí variaría, va a ser 40, que es los ingresos explícitos, más 0, o 0 más 40 si lo habéis puesto como precio de reserva, menos 25, que serían los costes que no han cambiado, más 0, que es el coste de reserva, más 0. Aquí nos falta un 0, pero bueno. Esto va a ser igual a 15. Esto sí cambia, ¿vale? Respecto al apartado 1. Por lo tanto, el coste de oportunidad de quedarse en Madrid ahora va a ser 15, ha cambiado, ¿vale? Que sería el valor de la alternativa de irse a Nueva York. El excedente económico de irse a Nueva York va a ser 15, por lo tanto, el coste de oportunidad de estar en Madrid va a ser 15. ¿Qué pasa con el beneficio económico? Es decir, ¿qué elección va a tomar? ¿Se va a quedar en Madrid? ¿Se va a ir a Nueva York? Bueno, pues en este caso, el beneficio económico de estar en Madrid sería 0 más 0, menos 0 más 0, más 15. 15 es el coste de oportunidad, ¿vale? De estar en Madrid. Por lo tanto, el beneficio económico de estar en Madrid va a ser 0, menos 15, menos 15. ¿Qué ocurre con Nueva York? El beneficio económico de estar en Nueva York va a ser 40 más 0, 40 es el salario que ahora va a ganar, o si lo queréis poner en precio de reserva, pues 0 más 40, menos 25, que son los costes de vivir en Nueva York, más 0, más 0, coste de reserva 0, coste de oportunidad 0. Esto va a ser igual a 40 menos 25, 15, ¿vale? El beneficio económico de estar en Nueva York es 15. Por lo tanto, ¿qué hace Javier? Pues se sigue yendo a Nueva York, aunque bajo un poquito el sueldo esperado, ¿vale? El caso de Lorena. En el caso de Lorena, el excedente económico de estar en Madrid sería 6, que es lo que gana como becaria, más 0, precio de reserva 0, menos 0, coste explícito, no le cuesta nada vivir en Madrid, más 0, que es el coste de reserva. Esto va a ser igual a 6, que es el coste de oportunidad de irse a Nueva York. El coste de oportunidad de irse a Nueva York es lo mismo que el excedente económico de estar en Madrid. ¿Qué ocurre con el excedente económico de Nueva York? Pues que va a ser 15, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el coste de oportunidad de Madrid que es igual para todos. Como ya lo hemos calculado para Javier, no tenemos que calcularlo otra vez, ¿vale? Ya lo vamos a poner el mínimo para todos. ¿Qué ocurre con el beneficio económico? Pues que en el caso de Lorena va a ser 6 más 0, menos 0, coste explícito, 0, coste de reserva 0, y coste de oportunidad 15, por lo tanto 6 menos 15, menos 9. ¿Beneficio económico de estar en Nueva York? 40, que es lo que gana, si se va a Nueva York, más 0, precio de reserva 0, menos 25, que sería el coste de vida allí, más 0, coste de reserva 0, más 6, que es el coste de oportunidad de estar en Nueva York, o el valor de la alternativa, el excedente económico de estar en Madrid, y esto sería igual a 40 menos 25, menos 6, igual a 9, ¿vale? ¿Qué es lo que hace Lorena? Pues como el beneficio económico de estar en Nueva York es mayor que el de Madrid, sigue yéndose a Nueva York. Caso de Íñigo. En el caso de Íñigo tenemos que el excedente económico de estar en Madrid sería 120, que es lo que gana, más 0, menos 0, más 90, ¿vale? 90, este 0 es el coste explícito de seguir en Madrid, 90 es el coste de reserva porque no le estresa mucho el trabajo que tiene en el BBV, el coste de oportunidad va a ser 30, ¿vale? El coste de oportunidad de estar en Nueva York es 30, que es el valor de la alternativa o el excedente económico de estar en Madrid. El excedente económico de irse a Nueva York, pues sería el mismo que para el resto de amigos, 15, ¿vale? No hace falta que lo volvamos a calcular porque no ha variado ningún dato con respecto al resto de amigos. ¿Qué es lo que va a hacer Íñigo? Pues calculemos el beneficio económico de estar en Madrid, sería 120 más 0, menos 0, más coste de reserva 90, más 15, que es el coste de oportunidad de estar en Madrid, igual a 120, 90, menos 90, menos 15, va a ser igual a 15. ¿Beneficio económico de irse a Nueva York? 40, que es lo que ganaría, más 0, menos 25, que es lo que le costaría, más 0, que es el coste de reserva, más 30, que es el coste de oportunidad de estar en Nueva York, ¿vale? Y esto nos da igual a 40, menos 25, menos 30, pues menos 15, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer Íñigo? Pues en el caso de Íñigo, elige Madrid, ¿vale? Este sí varía. Antes elegía Nueva York, pero ahora, claro, como ya no va a ganar tanto por hacer ese máster, pues decide quedarse en Madrid. Cuarto caso, Paula. Paula, el excedente económico de Madrid sería 50, que es lo que gana en la empresa donde trabaja, más 0, que es el precio de reserva, menos 0, más 10, que es el coste de reserva, porque le estresa un poco ese trabajo, esto es igual a 40, que es el coste de oportunidad de irse a Nueva York, ¿vale? El excedente económico de irse a Madrid, de quedarse en Madrid, es el coste de oportunidad de irse a Nueva York. El excedente económico de irse a Nueva York sigue siendo 15, igual que el resto de estudiantes, no varía, ¿vale? Que es el coste de oportunidad de estar en Madrid. Por lo tanto, el beneficio económico de estar en Madrid para Paula va a ser 50, que es lo que gana en Madrid, más 0, que es el precio de reserva, menos 0, que es el coste explícito, más 10, que es el coste de reserva, más 15, que es el coste de oportunidad, ¿vale? El coste de oportunidad de estar en Madrid, el valor de la alternativa. Esto es igual a 50, menos 10 menos 15, igual a 25. Beneficio económico de irse a Nueva York, pues 40, que es lo que ganaría, más 0, menos 25, que es lo que le costaría, más 0, que es el coste de reserva, más 40, que es el coste de oportunidad de estar en Nueva York, con el valor de alternativa, pues será 40 menos 25 menos 40, menos 25. En el caso de Paula, como el beneficio económico de estar en Madrid es mayor que el de irse a Nueva York, se sigue quedando en Madrid, ¿vale? No varía. El único que ha cambiado de idea va a sido Íñigo, porque claro, ya no le trae tanta cuenta si no va a ganar tanto por hacer ese máster. Y ya está, esa es la tercera parte y el final de este ejercicio número 2. Ya sabéis que si tenéis dudas me podéis escribir o pedirme lo que necesitéis. Y nos vemos pronto en el siguiente vídeo.